¡Vamos! Bueno, ya no creo que aquí no va a esa pega. ¡Ey! Toma, avistame. ¡Oiga! ¡Póngase en serio! ¡Oiga! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡De vuelta aquí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ok! ¡No me quieres ayudar a los trabajos! ¡Ahora! ¡Tú vas a ver ahora! ¡Desapanece y vamos a ver si es verdad! ¡Sí! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Intónico! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Haz, vaca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!